Detenido el exministro Eduardo Saplana por presunto delito de blanqueo de capitales. La unidad central operativa, Hugo, de la Guardia Civil ha detenido en Valencia el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Saplana y otras cinco personas más por el momento, en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos. Otro de los detenidos es Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas y exconseller Juan Cotino. El exministro de Aznar ha sido arrestado por orden del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia, que lo investiga por un delito de cohecho, cobro de sobornos, y de blanqueo de capitales. Fuentes de la investigación han informado a EF que Saplana, que fue también alcalde de Benidorm, Alicante, y portavoz del PP en el Congreso, se encuentra en su domicilio, situado en la calle Pascual y Genis, en la zona más comercial de Valencia. Testigos presenciales han indicado a EF que sobre las 10 de la mañana han entrado en el domicilio de Saplana agentes de la UCO vestidos de paisano con cajas de cartón pliegadas para almacenar el material que pueda ser intervenido. El exdirigente popular ha sido arrestado por orden del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, por desvío de fondos y por malversación de caudales públicos. El exministro durante la etapa de Asnar está acusado presuntamente de aflorar dinero negro procedente del extranjero, según han informado fuentes de la investigación a la cadena SER. La Guardia Civil considera que este dinero, que se encontraba en paraísos fiscales, procede de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular. Saplana, que presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, fue nombrado en 2002 ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por el entonces presidente del gobierno José María Asnar. En 2008 abandonó la política para dedicarse a actividades empresariales. Otras seis personas detenidas. El empresario Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente del gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, también se encuentra entre los detenidos en la operación. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que ya son seis los detenidos en esta operación contra el blanqueo de capitales, la malversación de caudales públicos y el desvío de fondos públicos. El operativo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia.